Quiero informarles a ustedes y desde luego a todos los mexicanos que se ha tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de Educación Pública. La maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública, tiene otra misión, ha decidido aceptar otra tarea, otro encargo. Pero le agradecemos mucho a la maestra Delfina por el tiempo que se desempeñó como secretaria de Educación. Se va a presentar mañana en la SEP un informe de todo lo realizado desde que ha estado a cargo de la Secretaría de Educación la maestra Delfina. Yo sostengo que ha hecho un trabajo excepcional, muy bueno. Destaco cuatro acciones. Primero, el buen trato, la buena relación con las maestras y los maestros de México, porque eso es parte de nuestra política educativa, que nunca más se afecte la dignidad de las maestras, de los maestros, como se hizo anteriormente. Y que además se les atienda en sus legítimas demandas, es decir, que se otorguen sus plazas, lo que hemos hecho, mañana la maestra va a informar, se han entregado o se han garantizado alrededor de 600 mil plazas en el sector magisterial. Para los trabajadores de la educación y también se han mantenido prestaciones y acabamos de llevar a cabo un ajuste en los sueldos a los maestros, de modo que hay atención especial a los maestros, se ha logrado eso. En correspondencia, aunque no hemos hecho ninguna campaña en ese sentido, sólo por la actuación responsable de la educación responsable de las maestras, de los maestros, en el tiempo que estuvo la maestra y desde antes, desde que estamos en el gobierno, no han habido paros. Además, esto no se ha dado a conocer, pero es notorio el cambio de lo que pasaba en los anteriores gobiernos y la situación actual, donde cuando no se tenían cerradas las escuelas por la pandemia o ahora que va a reiniciar el ciclo escolar, los maestros ahí están, en sus aulas. Además, eso marca la diferencia. También se ha avanzado mucho en mejorar los contenidos educativos que ya han sido aprobados. Después de consultas, no sólo con expertos, con pedagogos, sino con las mismas maestras y maestros, los que atienden a los alumnos en el aula, los que tienen la experiencia y saben lo que se necesita, nada que ver con la llamada reforma educativa que se quería imponer sin el consentimiento y sin tomar en cuenta a las maestras y a los maestros, que son los que transmiten el conocimiento en el aula. Entonces, ya están los nuevos contenidos educativos y se van a ir introduciendo en los libros de texto. Lo tercero que es importante destacar es el avance en el programa La Escuela es Nuestra, la entrega de presupuesto a las sociedades de madres, de padres, de familia, para que ellos se hagan cargo del mantenimiento de los planteles educativos. Ya a detalle se va a informar el día de mañana. Y también es muy importante destacar que se ha mantenido el programa de becas a estudiantes de educación básica, educación media superior, de educación superior, como nunca en la historia de México. Se están entregando becas para que estudiantes de familias de escasos recursos económicos puedan seguir estudiando. Todo esto nos ha ayudado hasta en los momentos más difíciles a que no se rezague la educación en el país. Y ya podemos decir que hemos regresado a la normalidad en el terreno educativo después de mucho tiempo de estar cerradas las escuelas. Entonces, aquí también destaco que aún en esos momentos maestras, maestros seguían a distancia atendiendo a sus alumnos. De modo que le agradecemos mucho, mucho a la maestra Delfina por su participación. La queremos mucho, la queremos mucho, maestra, porque esto no es nada más un asunto de racionalidad, también tiene que ver con los sentimientos, lo que hacemos. Es razón, pero también pasión. Y quiero aprovechar para presentarles a quien va a sustituir a la maestra Delfina. Se trata de otra maestra, también Leticia Ramírez, que está aquí. Ella, Leti, no sólo ha estado aquí todas las mañanas, porque Leti tiene como profesión ser maestra, dio clases, 12 años, igual que la maestra Delfina, ella más tiempo, pero maestras de aula durante mucho tiempo. Además de eso, nos conocemos desde el… 1994, hace 28 años. Hace 28 años. Leti fue la coordinadora de Atención Ciudadana durante todo el tiempo que estuve de jefe de gobierno, actualmente es la responsable directora de Atención Ciudadana en el gobierno federal, es la que atiende, junto con un grupo de compañeras, compañeros, a todos los que vienen de los estados del país a plantearnos sus demandas. Y son los encargados de dar respuesta, seguimiento a esas peticiones. Entonces, es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta, igual que la maestra Delfina, con convicciones, fue además dirigente en sección, la sección 9 del magisterio, dirigente tanto del CENTE como de la CENTE. Entonces, es una maestra, otra maestra, la que va a estar a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Y ya mañana se inicia el proceso de entrega-recepción con el informe que va a presentar la maestra Delfina. Están todos invitados. Va a ser en la SEP. En la secundaria anexa a la normal, que está en San Cosme. Ah, en una secundaria anexa a la normal de San Cosme. Pero pues ahí les van a informar. Estamos viendo eso, vamos, por parte. Pero estoy muy contento por los dos casos. Muchas gracias.